Tía y sus hijas, a ver... Ella te dio su amor y te hizo ver la luz del sol Ella te amamantó en sus brazos y te dio su corazón Y como una ilusión te dio nacer en su interior Y poco a poco fuiste creciendo a su vera Te dio de su calor, te dio la voz y la razón Y con tu juventud de ver que el beso son su corazón Y tú, si un niño nunca tengas pena Que ella estará tu madre y compañera Que llegará de luz cada mañana Y si hace falta morirá tu vera ¡Qué amorosas! Y ahora, ahí está, ahí está las tres No quiero arrepentirme Cuando el tiempo haya pasado Por las cosas que no pude hacer Y sentir que no he vivido Todo lo que yo he querido Por no haberme animado a crecer No quiero arrepentirme Por los sueños postergados Y el camino que dejé sin recorrer Por no haberme permitido Los deseos reprimidos Cuando no tenía nada que perder Quiero respetar mis ganas Disfrutar cada mañana Como si fuera la última función Ser feliz a mi manera Cada minuto que queda Como el día Como el día Que conocí el amor No quiero arrepentirme Cuando me sienta cansada Y no sepa Lo que puede suceder Aferrándome a la vida Al llegar a la salida Cuando ya no tenga forma De volver Quiero respetar mis ganas Disfrutar cada mañana Como si fuera la última función Ser feliz a mi manera Cada minuto que queda Como el día Que conocí el amor Quiero respetar mis ganas Disfrutar cada mañana Como si fuera la última función Ser feliz a mi manera Ser feliz a mi manera Cada minuto que queda Como el día Que conocí el amor Que conocí el amor Buenísimo ¡Qué lindo!